Buenas noches, gracias por su presencia. A nombre del Museo de Historia Mexicana y la Asociación Estatal de Cronistas de Nuevo León, José P. Saldaña, le damos la bienvenida a esta charla que tenemos con el licenciado Ramiro Estrada Sánchez, cronista de Apodaca. Le vamos a pedir que inicie su conversación al licenciado, le damos la bienvenida al licenciado Ramiro Estrada. Bienvenido. Gracias. 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 Y en el extremo, el extremo izquierdo, viendo la ciudadanía de pinturas, ahí está una del Panteón de San Miguel. Resulta que de pronto, como esas caídas de agua que de repente se convierten en torrente de pronto se dio el rumor de que en el panteón de San Miguel de una de sus tumbas se escuchaba a una mujer quejarse de que la habían sepultado viva Resultó sorprendente e increíble el tumulto de personas que iban a conocer el panteón y a quedarse para esperar el quejido, el auxilio, el sollozo, el lamento de la mujer enterrada viva la carretera que conduce, si ustedes van por la carretera Miguel Alemán en la fe para la izquierda es Félix Calván y para la derecha es la avenida Acapulco y esa avenida Acapulco los lleva exactamente al panteón una mujer enterrada viva y que pedía auxilio o que al menos gritaba se dijo entre otras versiones que era una señora recién casada originaria del poblado de San Miguel que se había ido con su esposo a vivir a un pueblo o al puerto de Veracruz y que allá falleció por determinadas circunstancias y que fue amortajada y que la mandaron de regreso para sepultarla en el panteón de su lugar de origen pero cómo era posible que alguien que ya había sido embalsamada y que tenía tiempo de haber muerto estuviera gritando si vieran ustedes como los muros del panteón estaban llenos de gente que se encaramaba y se veían correr los ríos tumultuosos de gente mañana, tarde y noche la televisión y los medios de comunicación se dieron vuelta el presidente municipal viendo que era tanta la gente pues comenzó a preocuparse por supuesto y en la presidencia municipal trabajaba con un empleo menor trabajaba una persona a la que le gustaba cantar rock bailar promover artistas llevaba la farándula en sus venas y al presidente municipal no sé por qué se le ocurrió decirle a él mira no digo su nombre porque pues ya fue eso mira te vas hasta el panteón y de la manera más discreta que puedas observas todo y escuchas y él se fue el enviado como diríamos ahí el embajador secreto no el observador secreto debía actuar con muchísima discreción llegó llegó el panteón estaba lleno estaban todos los medios y cuando vio tanta gente y las cámaras sobre no sobre del tono porque todavía no sabían quién era las cámaras las cámaras prestas ahora retratar fotografiar filmar lo que sucediera pues se le despertó las farándulas que llevaba en la sangre y asumiendo una actitud teatral y cuando todas las miradas ya estaban sobre de él porque se había encaminado a la tumba se esperó que las cámaras se prepararan y delante de todos se inclinó para poner el oído en la lápida hizo todo lo contrario de lo que le había dicho el presidente municipal yo recuerdo que el periódico El Sol en primera plana sacó la fotografía grande de él con el oído muy cerca de la lápida por supuesto que cuando regresó de su misión secreta lo recibió en Gran Bretaña cuál creen que sea cuál creen que ustedes que sea la clave de este secreto quién se imagina por qué se oía a una mujer quejándose de haber sido enterrada viva nadie nadie puede ser una cuestión muy sencilla y ahí terminó todo la gente se regresó a sus casas decepcionada porque les rompieron la ilusión de creer que estaban escuchando unos lamentos de ultratumba resulta que entre el panteón y la carretera que les digo que parte de ahí de la fe la avenida acapulco resulta que entre el panteón y la carretera o avenida acapulco había un hueco y cada vez que pasaba un vehículo de carga pesada se escuchaba como si fuera un lamento y alguien con mucha imaginación se supuso que era una mujer de carga en sus inicios la entonces Hacienda San Miguel ¿de qué vivía? ¿cuál era su actividad económica? de la siembra de caña y de la leche de vaca o sea, de la ganadería es decir, que San Miguel era un gran cañaveral y aparte de la leche de vaca vivían del proceso de la miel de caña haciendo piloncillos este hacer piloncillos condujo a un familiar de Emanuel que nos va a decir su nombre y en qué fecha escribió unas notas sobre la historia de la familia porque eran los sueños de ahí de San Miguel de la familia y de la hacienda ¿qué decía, cómo se llamaba su tía? ¿cuándo escribió estos datos y qué era la hipótesis que ella dijo? era la profesora de canto María Luisa Garza Sepúlveda que vivía en la calle de Guerrero para un lado de donde estaba la iglesia del Roble y era hija de don Pedro Garza y Garza nieta de don Apolonio de la Garza ¿cuándo escribió sus notas y qué decía ella? ¿cuál era su hipótesis? la profesora María Luisa era muy interesada en la historia y las tradiciones de la familia y una de las inquietudes más importantes que ella tenía era el origen del apellido de los Garza y el origen de la fundación de todos los poblados junto con Apodaca y se dio la tarea de investigar y de visitar al maestro Israel Cavazos y documentarse en archivo de Indias y ir buscando el origen y la razón del apellido de los Garza y de los Treviño bien a lo mejor Emanuel no quiere decirle hipótesis la hipótesis, la teoría de ella era la siguiente los habitantes de San Miguel vivían más que nada de la caña de azúcar repito que era un gran cañaveral y extraían la miel de la caña para luego convertirla en piloncitos y ella decía y nos queda como una forma metafórica porque no fue por desgracia si aunque nos hubiera gustado que hubiese sido ella decía que la ronda infantil a la rueda de San Miguel que todos traen su caja de miel había nacido era originaria de San Miguel y que la caja de miel se refería a la caja de aguamiel de caña de la miel de caña esta referencia que se emitía es porque en todos los poblados a nivel nacional de que se llamen San Miguel habrá muchas evocaciones de los pueblos pero no hay ningún poblado que se llame San Miguel que se dedique a la cosecha y a la siembra de la caña y al decir todos traen su caja de miel se referían a las cajas de piloncillos que vendíamos en el mercado Juárez entonces ella hizo esa gran investigación y atribuía ese canto que desde los tatarabuelos venían cantándolo como si fuera una ronda de ahí mismo del poblado entonces ella tiene la certeza de que entonces porque el canto de la ronda decía las cajas de miel si en ningún San Miguel había miel como lo había en San Miguel de Apodaca Maguere esa es la atribución que le está dando hay datos que dicen que esta ronda pues es del siglo XVI o sea por 1500 y pico y probablemente haya nacido en España pero que hermosa metáfora establece la tía de Manuel cuando dice que ahí nació y que la caja de miel era la caja de miel de caña ustedes recuerdan la ronda pero quien la puede cantar quien la puede cantar a la rueda rueda de San Miguel San Miguel todos blancos llevan su caja de miel a la rueda rueda de San Miguel San Miguel todos llevan su caja de miel a los boruros a los boruros a los boruros que se queden guantes por los boruros muchas gracias muchas gracias a Dios muchas gracias a Dios ahora colectivamente una, dos, tres a la rueda rueda de San Miguel San Miguel todos van su caja de miel a los boruros a los boruros que se queden para el seguro veamos los orígenes de esta de esta Apex Hacienda de perfiles urbanísticos tan interesantes por desgracia las casonas hoy están ruinas ahorita veremos le preguntaremos a Emanuel cuál fue el motivo por el cual haya decaído la economía de esta Apex Hacienda veamos Emanuel ¿quiénes fueron los fundadores y hacia qué años se establecieron las primeras casas en San Miguel? fue el 1747 al 1757 en esos 10 años se conforma el poblado de San Miguel con 7 familias que fueron los hacendados de esa región ya que tenían el río de la Talaverna como fuente de inagotable agua para poder regar todos los sembradíos había muchísimas vacas no sé si algunos de ustedes recuerden leche la luz y San Miguel entregaba toda su leche a leche la luz que se encontraba en a un lado de Pemex todos los días salían las camionetas cargadas de leche a entregarla a la luz y otra de las cosas que era importantísimo eran que cada familia se dedicaba unos tenían trapiches que había dos trapiches importantes que eran movidos por un torno de 5 metros de diámetro y molían brazadas y brazadas de caña y otros eran molinos de pulas que daban cuenta que ustedes son las tradicionales que siempre se usaban en San Miguel había 7 molinos de caña y todo el mundo se dedicaba a la a la siembra de la caña en diferentes variedades la morada la verde y hay otra que le dicen la azul para hacer referencia a por qué decae esto fue que llegó un momento que un kilo de tomate de fresadilla era más caro que un kilo de piloncillo entonces resultaba muy agotador tener que moler la caña hervirla poner los moldes asegurar que salieran perfectamente los piloncillos y luego llevarlos en aquellos años hasta 1942 se abrió la brecha lo que hoy se llama prolongación Ruiz Cortines entonces antiguamente ir hasta Monterrey era agarrar lo que el licenciado dijo ahorita la avenida Acapulco llegar a la fe y luego quebrarte hacia Monterrey hasta el 42 fue cuando pudo ser más accesible y aún así tardaban 5 a 7 horas en llegar en los guayines hasta Monterrey para la venta del piloncillo otra de las cosas que fue lo que se vino abajo esto fue porque para 1954 56 el río La Talaverna se convirtió en un río de aguas negras entonces ya fue imposible mantener al ganado y darle un riego saludable a la caña eso fue lo que poco a poco se fue yendo abajo todo lo de los cañaverales trapiche es el mecanismo con el cual se tritura la caña para extraerle su oro dulce y Emanuel acaba de decir que había dos trapiches miren ahí están en la caña de azúcar Emanuel acaba de decir que había dos trapiches importantes uno de los seres de su familia y los restos de ese trapiche están en la casa de Emanuel donde él vive donde él habita que está enfrente de la iglesia de San Miguel Arcángel ahí está la iglesia de San Miguel Arcángel y enfrente está la casa de Emanuel hace rato vieron ustedes unas diapositivas en las que se veía el interior de una casa no sé si las podamos encontrar el interior de una casa esa casa es la que evita Emanuel nos va a decir ahorita la fecha aproximada de su construcción y más que muchos museos es un museo ahí la tienen ahí tienen el inter uno de los interiores de la casa de Emanuel si le seguimos pasando si le seguimos pasando encontraremos otros de los interiores seguimos pasando miren aquí está ahora fotografías miren cada habitación es encontrarse con una sorpresa porque todos son muebles antiguos todos son muebles antiguos esta casa en una festividad Emanuel la abrió como museo y le puso museo el centenario vamos a escuchar Emanuel una descripción de esta sorprendente casona la casa en esa casa nació mi padre en el 14 mi abuelo se casó en 1891 y ahí nació también fue la casa de don Francisco Treviño Treviño que fue mi bisabuelo y desde 1757 que mi familia desde su fundación que hemos vivido en ese poblado San Miguel tiene la característica de que ha sido abandonado por todos los que los terratenientes porque ya todos se fueron para Monterrey quedamos muy pocos habitantes que queremos Apodaca de una manera singular y que creemos que Apodaca tiene el respeto de llamarse Apodaca por el gran hombre y lo que nos ha precedido de ella es toda nuestra historia desde don Blas Garza y sus hijos y sus nietos que fueron los que realmente le dieron nombre a lo que fue la hacienda San Francisco y posteriormente se repartieron los diferentes poblados a través de los hijos y nietos y fueron dando el lugar a cada uno de los poblados y su asignatura San Miguel fue fundado por los mismos años que fue San Rafael San Rafael quedó del lado de Guadalupe pero fueron fundados por la misma familia lo mismo que pesquería también fue del hermano de don Blas que la fundó al igual que la familia de los Garza y de don Alonso Treviño fueron los que compran a don Diego Díaz de Berlanga la propiedad que actualmente se llamó San Nicolás Tolentino y ahí surge San Nicolás de los Garza entonces toda esta zona está es raro que no encontremos en Monterrey personas que tengan el apellido Garza porque la mayoría es una familia muy numerosa y la mayor parte de los regiomontanos en algunos de sus saberes históricos tienen que traer este apellido con ustedes porque eran familias muy numerosas que surgen básicamente de Nacodaca con don Blas Garza Falcón y con Alonso Treviño que eran hermanos y que a su vez ellos tomó uno el apellido de la madre y otro del padre comprándole a don Diego de Montemayor Joseph Treviño cuatro caballerías y media de terrenos por eso era desde el río Santa Catarina hasta el cerro del Topo Chico eran terrenos muy grandes y los límites eran donde actualmente llamamos Palma Gorda que está actualmente cuando vas a agarrar la carretera acá derecha ahí no está una nueva fábrica que se llama Torrey esa era Palma Gorda desde ahí eran los grandes cañaverales ahora lo que es este todas las nuevas colonias eran todos puras labores de labranza donde se cosechaba la caña en las historias del archivo hay un personaje de San Miguel nacido de San Miguel y habitante de San Miguel siglo XIX que es designado presidente municipal de Apodaca ya era Villa y este señor renuncia de inmediato porque dice la revolución él se refiere a la revolución a tanta revuelta que hubo en aquellos tiempos la revolución ha destruido mi patrimonio y carezco de cabalgadura para dirigirme todos los días a la hacienda de San Francisco don Apolonio de la Garza que fue un gran personaje y del cual que nos puede decir Emanuel aparte de haber sido temporalmente presidente municipal de Apodaca fue uno de los grandes precursores una persona con un poder humano con él don Apolonio de la Garza era Garza pero como él a todos los indígenas que estaban cerca de ellos que eran cuatro tribus que estaban en Apodaca la gente le daba su apellido entonces a los indígenas le dejaban el apellido Garza y ellos los grandes señores se ponían y de la Garza o de la Garza para distinguirse del apellido que había brindado a todos los trabajadores que tenían entre otras cosas él hizo la primera escuela esto fue por a principios de 1827 que daban el primero segundo y tercero de primaria y al mismo tiempo dona la primer cárcel en el poblado de San Miguel él fue uno de los que más hizo por el poblado y con más preocupación porque el bienestar de toda la comunidad siempre fuera lo más importante sobre todo a todos los indígenas le dio el bautizo y los hizo lo volvió a la cristianidad para que tuvieran una mejor vida darles un lugar de importancia y al mismo tiempo todos estos indígenas cuando llega la revolución pues también se levantan en armas y se van con los revolucionarios que fueron los carrancistas los que llegaron y se apoderaron de todo lo que había fueron los que llegaron a San Miguel y es que dicen que los carranclanes en una de las proyecciones en una de las imágenes se ve la iglesia la mamá de Emanuel fue una participante muy activa de esta iglesia claro la iglesia es mucho más antigua y ahí vimos como remata el edificio eclesiástico con una estatua de San Miguel Arcángel que nos puede decir Emanuel de esta iglesia la iglesia se construyó en 1940 su bendición fue el 20 de septiembre de ese mismo año y mis padres fueron el primer matrimonio que se casó en esa iglesia mi mamá era nieta de los Garza Moreno de Apodaca y vivía en Apodaca en casa de la profesora Aurora no me dejaba mentir de cuanto ya me venca y la familia de mi mamá decía ¿cómo que se va a ir a casar a San Miguel? que se venga a casar el pelado aquí a la iglesia de San Francisco eso va a ser un copit de decir los de Apodaca pero como la iglesia fue edificada especialmente para la boda de mis papás tuvieron que acceder a que fuera la fiesta en San Miguel entonces este año mis papás cumplirían 75 años de casado junto con la iglesia Emanuel le voy a pedir si es tan amable que se levanta le voy a pedir que sea tan amable levantarse y dar la explicación de algunas de las casas y de algunas de las la que estamos viendo ahorita en la que acabamos de pasar es la casa de don Rafael Garza que era el primo hermano de mi padre todos están en la casa de los de don Rafael que regaló al museo de Apodaca ese rompero que ha sido tan afamado que se está en el museo de Apodaca si me permite don Rafael fue uno de los primeros donantes del acervo museístico del museo de Apodaca él donó un perón enorme ahí como podríamos decir por kilos o por qué era de bronce y era como se cocinaba enorme y un ropero gigantesco cuando se comenzaba a pensar en la edificación del museo don Rafael nos llevó a que era el presidente municipal a que viéramos tantas cosas antiguas que tenía y es que San Miguel es como un relicario en el que se conservan muchas cosas antiguas lo que necesitamos es que haya un rescate de este poblado que tanto dio a Apodaca y a Nuevo York continuamos de hecho en esta misma casa todavía existen un montón de muebles que siguen ahí haciéndose viejos y que nadie ha vuelto a abrir desde que murió mi tío y entre estas casas estas ya son casas de Adolfo Previdio que están en la calle de Allende y Hidalgo ya cayéndose de hecho esa casa ya desapareció la tuvieron que tumbar porque se cayó esa es la sala de mi casa con un cuadro del siglo XVI una guadalupana del siglo XVI hechuga popular los muebles que ven ahí son de principios del siglo pasado la ventana de la casa de los González que está en la calle de Guerrero y Suazua ya reconstruida como se puede ver ahí igual es parte de la casa de don Apolonio de la Garza que está frente a la plaza y es una de las casas más bonitas desgraciadamente ya totalmente destruida porque ya a los interesados ya no les importa esa es la misma sala de mi casa con los cuadros de mis papás y de mis tíos y de los hermanos de mi padre ese secretario era donde mis tías echaban novio y sacían sus cantitas de amor para el comedor que era de la abuela y es una combinación de parte del comedor de mi madre y de mi abuela esa es una de las norias más antiguas de San Miguel que tenían en la casa de los García que ya ya desapareció ya tomaron todo eso también este es el patio de uno del interior de una de las casas que está a un lado de la de la escuela de don Apolonio que ahora es el jardín de niños que está justamente enfrente de la casa de don Apolonio los solares de las casas todos abandonados ya de gente que ya no le interesa tener sus propiedades en buen estado esta es la otra acera de la misma casa del tío Rafael es una puerta vieja no me acuerdo de qué casa pero ahí pueden ver la antigüedad después de ya ven que cerraba con el sillar una piedra en el centro eso habla de que son casas de 1800 porque después usaban la madera de viga de mezquite y era lo que le daba el soporte a las puertas son las puertas viejas de la casa de don Apolonio este es cuando se bendijo la iglesia este vino el obispo y estamos recíquitos yo no estoy en una silla perdón este todavía existe ese estandarte de San Miguel y aquí viene viene la procesión con el con el obispo que vino a bendecir la iglesia de San Miguel en Milávez pues no lo veo pero es no sé pero hay una foto donde está el obispo pero en esta no toda la pusida ahí pueden ver a mi familia mi abuela mi abuela uno de mis tíos las tías mayores en la en la en la en la molienda vean todos los bagazos tirados abajo la que está sentada con los niños esa es mi abuela doña Benita Trevino Elizondo no todavía no no todavía no mi papá creo que tenía 14 todavía no no todavía mi papá la tía Esther y nada más que más está ahí de las que reconozco vemos la siguiente y ahí se va a ver toda la ahí está la tía Lola la tía Esther la tía mayor que era Beatriz y algunas amigas de acá de Monterrey que se iban a pasar los días de cosecha de caña a San Miguel ellas vivían en Monterrey en Alamberri y Cuauhtémoc y todas eran de la Iglesia de Dolores y Perpetuo Socorro y ahí se iban todas las de la Archicofradía de la Virgen María o no sé cómo se llamaba eso Archicofradía de María entonces todas las cenadoras se iban a pasar a San Miguel y ahorita van a ver una foto de la alberca donde se la pasaban nadando y demás ahí pueden verlas a todas las mi abuela sentada ahí en primera fila y algunas de las tías con sus amistades esa alberca estaba a un lado del trapiche y esa la construyó uno de los tíos que se llamaba José Francisco L. Rocha que fue el que se casó con la tía Otilia y él construyó el hospital de zona que está en Pino Suárez y Juan Ignacio Ramón es cuando estaba en la clase de doctrina y ahí están impartiendo o era una primera comunión cuando todavía la iglesia no contaba con sus pasillos anaterales y estaba recién edificada y ahí hacían las fiestas para que los niños hacían su primera comunión la casa de Don Apolonio la entrada principal desde la casa frente a la plaza todavía afortunadamente tenemos de pie toda esta casota que era hermosísima dicen que era de lo más bella que podía haber ahí era la casa donde nació María Luisa Trevin Garza de Sepúlveda Garza Sepúlveda la maestra de canto que escribió la historia del apellido de los Garza mi casa la casa de mis abuelos mis tatarabuelos antes de que construyeran la iglesia así eran en 1936 es esa foto y ahí pueden ver este a mi papá chiquitito mi abuela de darse para que no se alcanza a distinguir y esa se llamaba no me acuerdo porque yo no la refiero y el coche del abuelo creo que es mi casa actualmente bueno ya hace muchos años de esa foto pero actualmente ya vivía ahí cuando esa foto la tomaron está frente a la iglesia no si estoy igual la iglesia se confirma aquí reconozco a mi papá que viene caminando ya de joven como ustedes ven la familia de Manuel pues será la familia prácticamente dueña de San Miguel de la hacienda de San Miguel no pues no completamente pero sí como parte de los terratenientes de poblado decir que San Miguel es un 100% de ese 100% el 99% de los terratenientes la familia la buena la buena la estaría la estaría patriarcal maestra Mirta cronista de Parás que opina usted de estas casonas y de San Miguel en general es una belleza y es una lástima que los terratenientes hayan permitido y permitan que se deteriore un capital tan hermoso es algo de tanta precedencia y como también ahí pues diría yo las autoridades también porque esto es de Apodato pertenece a Apodata y es una lástima que las estén dejando que se caigan que se deterioren más de lo que ya están es que es un patrimonio que debieron y deben de estar pendientes de él y que no se acabe lo felicito porque por tener ese amor por su terruño y por sus antepasados y conservarlos porque es la historia y es nuestra vida misma la estamos enterrando todo ese patrimonio tan hermoso que nos llegaron los antepasados es una lástima que también las autoridades no pongan un poco de atención en ello yo creo que hay cosas tan importantes como esas como preservar esas ex haciendas y esos pueblos tan divinos que los dejen en el olvido y todo está saturado en la ciudad lo que es el municipio tan enorme de Apodaca y estén olvidando algo tan trascendental porque de ahí vinieron los de Apodaca gracias muchas veces en las noticieros de televisión los reporteros dicen estamos en la colonia mezquital estamos en la colonia San Miguel estamos en la colonia Buenalá no son colonias ni son fraccionamientos son poblados fundados hace mucho tiempo y que con el simple transcurrir de los años fueron adquiriendo personalidad propia yo seleccioné San Miguel por lo que ustedes han visto y han escuchado pero repito el Apodaca original nació con seis haciendas aparte de la de San Francisco que es la cabecera municipal el mezquital ahí nace el más preclaro y distinguido de los apodacenses el maestro Moisés Sáenz ¿sí maestro? Apodaca es más antiguo que usted ¿dónde? Apodaca es más antiguo que usted así que le voy a decir que fue fundado primero Apodaca por la Bajalina y la Bajalina eso yo lo he leído no maestro no es hay una referencia de cuando su primer nombre pero eso no significa que haya sido poblado que haya sido fundado antes que Monterrey no decía en el poblado del mezquital nace el más distinguido grande de los apodacenses Moisés Sáenz en su plaza este poblado tiene nada más una plaza hay una estatua dedicada al maestro es un conjunto escultórico porque a su alrededor tiene niños indígenas campesinos y ahí desde hace cerca de 60 años se ha establecido una tradición única yo creo en la república porque es ininterrumpida la escuela secundaria de la calcera municipal que lleva su nombre Lucés Sáenz Garza le dedica su homenaje en febrero con motivo de su nacimiento y la secundaria número 10 que lleva el nombre de su hermano que ya nació en Monterrey general y licenciado Aron Sáenz Garza que fue gobernador le dedica su homenaje en octubre cuando el maestro muere en 1941 en la ciudad de Lima Perú representando diplomáticamente a México y que es el único de esa familia que muere a tan breve edad porque todos los demás fueron ya centenarios o se pasaron yo recuerdo como iba su hermano Juan a los festejos estos a los homenajes estos que les digo ya tenía noventa y tantos años cercano al centenario luego sigue Santa Rosa Santa Rosa tiene sí dos plazas una de arriba y otra de abajo la feria se hace un año en una y otro año en otra y ahí la característica es que es el más pujante de los poblados hubo un tiempo en que un tramo de la avenida Madero las mejores o muchas de las mejores muelerías que había pertenecían a habitantes de Santa Rosa rumbo al aeropuerto está Agua Fría en Agua Fría se ha trasladado el quehacer que caracterizó durante mucho tiempo a Podaca los quesos los derivados lácteos ahí está concentrado en este momento las actividades es decir los productos lácteos Agua Fría colinda con un poblado de pesquería que pertenecía a Podaca y que en el pleito legal a Podaca lo ganó pero alguien en aquel tiempo en el gobierno del estado determinó que por sobre de ley y sobre todo se quedará Zacatequitas en pesquería luego rumbo a Guadalupe está San Miguel del que ya hemos hablado está el poblado de Huinalá que es uno de los pocos poblados en Nuevo León que tiene un hombre aborígeno Huinalá era un jefe indígena en Huinalá también con dos plazas en Huinalá nace don Julián Treviño pariente de usted ¿verdad? 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 Primo de mi abuelo Don Julián Treviño un hombre sorprendente murió creo a los 101 102 años pero a mí siempre me llamó la atención sus ojos su mirada era una mirada refulgente que nunca perdió el brillo como si tuviera de en su interior una eterna y extraordinaria juventud Don Julián fue pionero de las comunicaciones entre Apodaca y Monterrey él fue el creador de la ruta Huinalá Huinalá Monterrey y cuando alguien en su presencia decía ah sí Monterrey Huinalá él contestaba no Huinalá Monterrey porque la ruta nació en Huinalá y por último la encarnación más conocida como la Choma la encarnación es un poblado que casi ya desapareció si acaso si acaso hay unas cuantas casas y unos cuantos habitantes pero creo que son renteos porque las familias pues ahí de ahí son los sepúlmeda las familias emigraron no hay una certeza de por qué este poblado desapareció hasta casi convertirse en fantasma nada más que le da vida a algunos negocios que se han puesto por el tráfico de vehículos y además ahí hay dicen no la conozco una enorme iglesia de creo que es Penderos eso no sé pero es evangélica una enorme iglesia evangélica con muchísimo muchísima capacidad Emanuel tiene algo que añadir quiero decirte uno que se siente orgullosamente por aquí dice creo que para hacer referencia a cómo rescatar nuestra identidad nuestros alcaldes deberían tomar en cuenta de qué manera toda esa gente que ha llegado a Podaca por circunstancias diversas porque el Infonaví le tocó su casita cerca de San Miguel o cerca de Huinalá o cerca de la Encarnación o cerca de cualquier otro poblado como Mesquitati ya es parte ya somos casi todos la zona metropolitana por qué no tomar a los poblados como representantes para que la gente crezca en lo que existe en tradición en nuestros poblados que vean nuestros atractivos culinarios las historias las coleaderas la chiva colgada la tradición de las fiestas patronales que eran fundamentales en todo cuando yo era niño eran ocho días de coleadera y todos los poblados asistían a las fiestas y eran ocho días de chiva colgada de carrera de gatos de gallo enterrado de coleaderas formales y esto sería una gran oportunidad para que las colonias que están alrededor de San Miguel se sintieran como me siento yo orgulloso de acuadar la casa de Manuel ha tenido una invitación permanente para las asociaciones total de cronistas hasta el momento no se ha hecho eso él ofrece su casa y tiene las puertas abiertas para finalizar si bien San Miguel no fue la cuna de la ronda a la rueda se me ocurre que si puede ajustarse con esta versión que doy a la rueda de San Miguel que todos traen su queso de paca que se volteen que se levanten para decir arriba a por acá muchas gracias aplausos 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 aplausos